En Exitosa Perú, Te Buscamos. En Te Buscamos hay dos formas de reportarnos desapariciones de su familiar o conocido. Uno, deje sus datos al WhatsApp 940-800-800 o al correo prensa, arroba radioexitosa.pe. Tenemos tres reportes como todos los días. Queremos compartir con ustedes para que nos ayuden, por favor. Primero, niña, 11 años de edad. Jenny Flora pasa a Quiñones. Desaparecía el 21 de octubre en Cusco, la convención Santa Ana. De la aldea infantil, ahí debe haber responsables. Ella es mestiza, unos 58, color de ojos gris. Está con polo color guinda, pantalón color guinda, zapatillas color blanco. Cuando se encontraba en el interior de la aldea infantil de Quiñabamba, sencillamente desapareció. A ver si nos ayudan a ubicar a esta menor. Segundo reporte de Te Buscamos aquí en Exitosa. Menor de 15 años, Natalia Elizabeth Ávila Espinosa. Espinosa desapareció en El Callao el 21 de... Ayer, 21 de octubre, en la zona de Pachacútec, Ventanilla. Algunas características de ella, a las 7 con 56. Algunas características de ella, si podemos darla, por favor. El menor, mestiza, unos 65 de estatura, ojos castaños, con textura regular. Mientras sus familiares estaban durmiendo, la menor aprovechó para irse de casa con rumbo desconocido. Las puntas de su cabello está pintada de color verde. Podrían, por supuesto, identificarlo. Y finalmente, nuestro tercer reporte, en Te Buscamos, se trata, en este caso, de un hombre de 28 años, Juan Carlos Vivanco Oquendo, desaparecido en Arequipa el día de ayer, en la Asociación Camineros y Obreros, Manzana F, lote 29. Uno, 57 de estatura, ojos castaños y es delgado. Está con una polera roja, pantalón negro, jean, zapatos negros, chaleco azul. Salía de su domicilio para tomar bus y ya no regresó. Sufre de epilepsia y tiene problemas al hablar. Ayúdenos, por favor. Cualquier información al 114 o al 940-800-800, el WhatsApp de Exitosa Perú. Nos unimos, por supuesto, a la preocupación de la familia a través de nuestro bloque Te Buscamos. Gracias.